Torremolinos, en concreto la piscina municipal Virgen del Carmen, fue sede este sábado de la cuarta jornada de la fase territorial del Campeonato de Andalucía Absoluto. En ella tomaron parte un total de 161 nadadores repartidos en 17 clubes de la provincia, entre ellos el club de notación Torremolinos, que aportó a la cita 11 nadadores, 5 hombres y 6 mujeres, deportistas que participaron en un total de 11 pruebas durante la tarde del sábado. En la competición de 1.500 libre mixto destacar la cuarta plaza de Araceli Ruiz y la quinta posición de Luis Vega. En los 50 mariposa masculino tuvo una buena actuación Bernardo Correa, que concluyó con la séptima mejor marca. Entre las mejores en los 400 estilos femeninos estuvo la nadadora María Perat, concluyendo la prueba en la segunda posición. Buen papel también para los nadadores locales y los 100 libres masculinos, destacando la cuarta posición de David Castillo. Igualmente cuarto lugar concluyó su participación en los 100 espaldas femenino Irene Balbuena. Araceli Ruiz volvió a ser de las mejores en los 50 libres femeninos, culminando su participación con la segunda plaza. María Perat fue séptima. En la prueba de los 100 mariposas femenino, de nuevo el club de natación Torremolinos volvió a estar entre los mejores, gracias a la tercera plaza de Irene Balbuena. David Castillo, con la sexta posición en los 400 libres masculinos, coajó una buena actuación, al igual que Alexandra Pino, séptima, en los 50 brazos femeninos. En esta cuarta jornada del territorial del Campeonato de Andalucía de Natación, ha tomado parte también la madagueña Paola Ruiz Bravo, campeona del Mundo Junior en Aguas Abiertas, y el torremolinense Cristian Galvez, del club ANTA, que ha finalizado primero en los 100 libres masculinos.